Muy buenas tardes, mi nombre es Juliano Valdo Aparicio Rodríguez, yo soy el supervisor académico del proyecto CS964 Transposición Audiovisual 2020 de Fundactor y el Ministerio de Cultura. La documentación fue enviada el día 2 de septiembre y recibimos el 80% de la distribución presupuestal el día 21 de septiembre. Sí, completamos el 100% de las metas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si no se ha terminado el 100% de la distribución presupuestal hace falta recibir el 20% a la entrega del informe final del Ministerio de Cultura. Los documentos están organizados en la nube los cuales contienen los archivos tanto de los docentes como de los estudiantes que cumplieron con el 70% de sus clases. Hace falta la organización de los anexos del informe final. Sí, terminaremos con fecha el 31 de octubre del proyecto. Gracias. 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 La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura.